En las Tunas comenzó el curso de actualización para los miembros de las Juntas Directivas de Producción Agropecuaria y las Cooperativas de Créditos y Servicios. El objetivo de este curso sobre todo es capacitar y sobre todo actualizar a todas las Juntas Directivas de nuestras cooperativas, Cooperativas de Producción Agropecuaria y Créditos y Servicios, con el propósito de hacer cumplir las políticas y hacer las cosas bien, partiendo a partir de la actualización del modelo económico del país. Esta acción de capacitación tiene como objetivo fortalecer el conocimiento de las estructuras de la ANAP en materia de agronomía, veterinaria, tecnología industrial y de los alimentos, así como temas económicos y otros aspectos relacionados con la gestión ambiental y bases legales del funcionamiento cooperativo. Robiel Proenza, LTV Noticias.